Aproximadamente unos 20 años tengo viviendo aquí ¿Cómo era esto? Esto era pésimo, aquí no se podía ni caminar Tanto las calles estaban destruidas Las administraciones que pasaban no le veían aquí Solo en tiempos de campaña, así parecían pasarelas estas calles Ahí se prometían, como se dice, el oro y el muro Pero no hacían nada, hasta ahí llegaba todo Pero llegó esta administración del señor Jorge Domínguez Que no tengo el honor de conocerle, que vivo 20 años Porque vivía en Europa y parte de mi vida también Pero veo que ahora con mi llegada esto ha mejorado Y yo lo veo lindísimo Si parece que estuviera viviendo, ¿cómo le digo? En esas zonas residenciales en Guayaquil Sí, está bien bonito, ¿para qué se va a decir? Como ciudadanos que vivimos aquí, mantener limpio Y también ser los ojos de águila en el sector Estoy agradecido de eso, sí Aquí, más antes era difícil, era el polvo que entraba a las casitas Los aparatos se dañaban por el polvo Y los carros aquí, como usted puede ver en esta bajada, frenaban allá Esto dejaban como una nube, como que si estuviéramos en parte de la sierra Se ve lindísimo, oiga Sí, de noche ya con las casitas nuestras alumbradas, se ve bonito Claro que sí, transformó también, he visto Aquí abajo, la semana pasada me fui a bañar con mis dos hijas y mi esposa Y he visto que hay un muro de contención Que ha hecho que de eso no había Y de invierno, el agua llegaba hasta aquí abajo A los compañeros que viven ahí abajo se inundaban Está bonita esa obra En esta obra que usted ve aquí, también han hecho exactamente el alcantarillado para las aguas servidas Y eso es bueno, porque imagínese en 40 años, 20 que he vivido yo aquí, no he visto esa obra Recién ahora con Jorge Domínguez, la estoy viendo Ya le digo, yo no le conozco, pero le mando unas felicitaciones al señor Jorge Dominguez como alcalde de la ciudad Yo sí le veo la obra, aunque por ahí gente no le ve, pero yo sí la veo Gracias por ver el video